Con la presencia de 30 movimientos, alianzas y organizaciones políticas, se realizaron las pruebas internas del sistema de transmisión y publicación de resultados STPR en la Delegación Provincial Electoral de Imbabura. Para dar a conocer sobre el sistema de transmisión, en cuanto a cómo se va a efectuar y cómo también se va a llevar a cabo en los diferentes días también del proceso electoral. La prueba técnica consistió en la evaluación de los módulos de escaneo, reconocimiento inteligente de caracteres, cortes, digitación, control de calidad, verificación de firmas, donde también estarán invitados los diferentes delegados para que puedan observar cómo se va a dar el mecanismo o el desarrollo del escrutinio, el del sufragio real, ya con todas las unidades que se estarán efectuando y con todo el conjunto y equipo de trabajo que tenemos acá en el Consejo Nacional Electoral de Imbabura. Alejandra Esteves, coordinadora técnica de procesos electorales, informó que la organización de un sistema de transmisión y publicación de resultados en Imbabura está estructurado por 105 recintos electorales, de los cuales 55 son RTPAs y 50 son no-RTPAs. En total tenemos juntas receptoras del voto 1.135, vemos en la gráfica 1.139 porque se encuentran incluidas los tres paquetes electorales, en este caso del voto en casa y uno de las personas privadas de libertad. En total tenemos en la provincia de Imbabura un total de 370.523 electores. Esta prueba se realizó de manera simultánea en las 24 delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, que permitió constatar el funcionamiento del SPR y hacer correcciones previas a los simulacros que se desarrollarán el 10 y 17 de marzo. Es dar a conocer a la ciudadanía y sobre todo a los diferentes partidos políticos de cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral para que se dé en constancia de la legitimidad y credibilidad de lo que se está llevando a cabo el trabajo en conjunto desde el Consejo Nacional Electoral y para que quede en constancia también y la confianza que ellos requieren para que también se pueda visibilizar cómo está el trabajo de este proceso electoral. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elía en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!